Y fue del toro viejo, volvemos pariente, y esta es la revolución viejo, ¡ay paturo! Querían sorprenderme, me traían en mente, pa' poder tumbarme hay que ser muy fuerte, planeaban dejarme fuera del camino, con toda la pena del mundo les digo, lo siento disculpen, pero no es lo mismo, que logren hacerlo, a no más decirlo, pues del dicho al hecho hay mucha distancia, y nadie se mata con solo palanca. Hay una secuencia que todos seguimos, hay miles de reglas que varios cumplimos, si somos los mismos, ¿cuál es el problema? ¿por qué le pusieron precio a mi cabeza? ¿cuál es la ganancia? hay que sacar cuentas, ahora sabrán todos, ¿cuál es mi respuesta? Pensaba en matarme, sin tener excusa, y luego zafarse, con unas disculpas. Tal vez esa perra, que ha mordido a varios, y de piedra en piedra ya me hicieron callo, pero a mí no llegan, y nunca lo olviden, que a mi lado no dejan de ser aprendices, si soy bueno abusan, pues de qué se trata, yo creo que les gusta mirarme de malas, que les hablo recio, pues ahora resulta, que por qué contesto, para qué preguntar. No sé lo que tengo, que los olfateo, persigo el peligro, mejor que un sabueso, Dios me mandó al mundo, con mucho sentido, y solamente frente a una cruz me le hinco, sigo al mismo ejemplo, y muero por los míos, no busco mirarme, sobre un crucifijo, Dios en esa lanza, manchada de sangre, que les roba el alma al querer traicionarme. Les brindo respeto, les doy mi confianza, si yo pongo el pecho me dan por la espalda, hueso ando arisco y pa' donde volteo, cuando voltea la mira de un cuerno, traigo una bazooka para alto blindaje, son armas que traigo pa' andar en la calle, bien empecherado al frente y al mando, soy jefe de rango, soy gente del mayo. Yo estoy para el pueblo, para defenderlo, que me dé la contra, yo mismo lo arreglo, tienes de respeto, sabe de valores, soy de la defensa y cuido a los señores, moriré en combate, como tal guerrero, veré como grande entre el plomo y el fuego, yo no me disculpo, yo me los aprieto, no le busquen mucho, donde sea me encuentro. ¡Gracias!